¡Ay! ¡Ahora! ¡Ay, Rara! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! Si por un momento pasara Si la pared está rara Si mamá te contara Lo que tú no sabes de mí Quizás nunca más me mirara Quizás nunca más me escuchara Pero lo mismo puede pasarte a ti Y me encontrar Luchando con Dios Lo menos Dios no me dé razón De mí formaron Muchos que hablaron Pero no a mi nada Para mí no son nada Yo para ustedes lo sé Y después no Vida nueva Tengo que escuchar nueva Siempre que se mueva Tener lo que quiero contigo Vida nueva Cosas nuevas Experiencia nueva Tengo que quiero contigo Vida nueva ¡Va! Vida nueva Luchando con Dios ¡Va! Es para ti ¡Va! 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 Vida nueva ¡Va! Vida nueva Vida nueva Vida nueva ¡Va! Vida nueva Y que no sea mañana si se acaba el mundo, pero igual si Dios va a vivir a mi manera sin decir que no. Voy a disfrutar, lo que Dios me dio, y la que se fue y se lo perdió. Mi vida nueva, tu Espírate que te ayude lo que quiero conmigo. Baja!! ái Aééééhame Con otro mundo en tu pato con parís y el pato con el mejor Ya te vas por tu instinto Que no le vuelves el instinto Ya te vas por tu instinto Que no le vuelves el instinto La vida nueva No se mueva Especial nueva Es lo que quiero con mi Vida nueva No se mueva Especial nueva Es lo que quiero con mi Si por un momento pasara Si la pared está blana Si mamá te contara lo que tú no sabes de mi Quizá nunca más me mirara Quizá nunca más me escuchara Pero lo mismo puede pasarte aquí Y no es control Luchando por Dios Pero Dios no vea sol Soy en solita que parto la pista y usted es coño Para mí no son nada y yo para ustedes no soy coño Y descuento Cuidado por Dios no son nada Cuidado por Dios no son nada y yo para ustedes no sé si no son nada